saludos muchachos vamos a echar un ratillo supongo que a los que os gusten un poquito la historia de misterios la mitología la historia oculta y demás pues cada vez que leí un documento pues imagino que vais asimilando información cruzando historias con historia viendo que unas te llevan a otras que unas son parecidas a otras o sea incluso aunque sean lejanas en el tiempo y en bueno en el espacio por decirlo de alguna manera pero ya digo que hay distintos personajes que no son extraños y cautivadores a la vez sus historias por cuanto podemos eso ir abriendo la conciencia con respecto a otras historias por decirlo de alguna manera hay un personaje que es argos de todos los ojos argos cien ojos un personaje bueno que al margen de sus distintas historias pues evidentemente si tenía cien ojos quizá era ese guardián por excelencia incluso porque no podría ser ese guardián del conocimiento ese guardián que ya digo que podría ser ese guardián del conocimiento debido a que tenía siempre tantos ojos que siempre unos estaban despiertos aunque otros estuvieran dormidos para ir alternando pero daros cuenta al que al ser eso un dios un diablo quizá también tenía esos ojos tanto en la vida como en la muerte tanto aquí como en el más allá ya digo que este personaje nos puede abrir distintos aspectos para relacionar danos cuenta que al tener ojos por muchas partes aunque la conciencia digamos de ese personaje fuese una podía estar vigilando desde distintos puntos de vista o sea estando en el mismo lugar cada ojo estaba pendiente de una realidad distinta aún estando en el mismo sitio quizá como cada uno de nosotros digamos en este dios que es la tierra distintos ojos distintas formas de ver que quizá porque no van también a parar a una gran conciencia a un gran dios mucho más grande que uno u otro personaje ya digo de los que nos dibujan por decirlo de alguna manera porque no ese personaje ese argos cien ojos no nos podría digamos reflejar bueno otras historias que no son las religiones más tradicionales en las que un gran ser divino una gran conciencia divina universal o como la queramos llamar es ese gran dios que contiene todo y que quizá simplemente al igual que ese pequeño personaje ese dios de la mitología de los cien ojos tenía muchos ojos para ver distintos puntos puntos de vista dentro del mismo sitio quizá nosotros seamos tan solo eso un ojo cada uno una pequeña conciencia diminuta que se suma o va a toda eso en información a esa gran conciencia universal que podría ser ese gran dios porque quizá no somos simplemente eso un pequeño avatar una pequeña forma en la que una gran conciencia va tomando distintas experiencias va tomando como la cuántica o sea el mundo de las posibilidades cada uno de nosotros somos una posibilidad una vida por vivir y por experimentar un ojo para ese gran ojo que todo lo ve por decirlo de alguna manera ya digo que son distintas historias que nos cuentan siempre nos encaminan siempre a ver un ser ya digo un dios un ser mucho más grande que uno u otro personaje que nos puedan señalar digamos de una u otra mitología de una u otra religión quizá ese gran todo que es y que contiene a todo lo existente quizá toda la energía toda la sabiduría incluso todos los sueños que pueda tener el uno el es a través de sus múltiples esos ojos sus múltiples hijos sus múltiples formas de percibir de agrandarse en sabiduría de aprender por medio de las experiencias que puede tener eso un pequeño dios en un pequeño mundo por decirlo de alguna manera cada uno de nosotros una posibilidad por vivir por experimentar todas quizá directas a eso agrandar el conocimiento la experiencia de ese gran todo de ese gran dios de los cien o de los ojos infinitos por decirlo de alguna manera ya digo que iremos tocando distintos personajes de estos mitológicos de la antigua mitología distintas historias de estas intentaré hacerlos un poquito más cortos a ver si se hacen un poquito más a menos y bueno y los vais viendo un poquito más ya digo hay muchas veces que me decís que bueno hay muchos vídeos que son muy largos y es muy pesado de verlo pues a ver si bueno con historia con historias de estas pequeñitas con pequeños apuntillos vamos eso agrandando todo esto un poco muchachos a ver si eso como siempre os digo que fluya el conocimiento que es la llave de la libertad y bueno como siempre os digo y os estoy diciendo ahora no me quiero alargar más para hacerlo esto un poquito más ameno y como siempre os digo que somos uno que soy otro tú bien bien